Primero que todo le quiero dar bendiciones a todos y gracias por estar esta noche con nosotros. Hoy celebramos una noche bien especial, yo y Maga, es nuestro anniversary. Primero que todo te quiero decir Maga que te quiero mucho y te quiero agradecer por todo lo que has hecho en mi vida. Él es una persona bien especial, me has mostrado en un camino bien grande que mucha gente no lo ha encontrado y te agradezco con todo corazón, eres una mujer bien sincera, una mujer que Dios me puso tú en mi camino. Te quiero agradecer por todo lo que has hecho Maga, sinceramente. Y nosotros siempre hablamos sobre nuestro futuro y sé que Dios tiene un futuro para nosotros. Dios me ha dado una visión en la vida y esa visión era estar contigo. Y yo lo veo y lo declaro y yo lo sé. En este momento te quiero decir happy anniversary. Yo quiero que tú sepas que como tú siempre, you've always wanted to be my pebbles and I've always wanted to be your pebbles. At this moment, I want to get down on one knee and I want to tell you I'm going to get on both knees because my pants are too tight. I want to spend the rest of my life with you, Maga. And when I told your parents that I wanted to marry you I was being honest with them. and I want you to marry me who you married me by? No hay respuesta. Oh, my God. Can you do my ring finger? Okay, thank you. I love you. I love you. Yay! Bravo! I love you. I love you. Well, I'm happy to be here. I love you. Ay, Dios mío. Esto que hace no es lo que hace. A ver, muestra. Muestra. ¡Qué amor! Oh, my God. Dios mío, ¿por qué está tan nerviosa? Lo último del culto, ¿quién está? Él lo grababa en el culto. Bueno, Dios le bendiga. Hoy él no le deja hasta a mí, ¿no? Quiero felicitarlo por el pasado. Saludarlo como quiera. Cuidado por el anillo cuando salga. Como todos hermanos, pero poncho en la pareja. Como todos hermanos, pero poncho en la pareja. Amos. Amos. Amos.